Me acompaña aquí en este set de televisión española al pie de la zona de exclusión del volcán de Cumbre Vieja. Rubén López es vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional. Muy buenos días Rubén. Hola, buenos días. Estáis trabajando en unas condiciones tremendas, ¿no? Frente a la colada de lava. ¿A qué temperatura trabajáis? Bueno, nosotros intentamos ir a zonas donde el riesgo es mínimo, pero vamos, sí que estamos en torno a 250 grados y que tuvimos una zona precisamente donde estuvimos recogiendo estos fragmentos de roca ayer, había picos de temperatura de 230, 250 grados. En concreto, ¿de dónde sacasteis estos fragmentos? ¿De qué zona? Bueno, pues de una zona que tenemos justo detrás de las cámaras. Bueno, no es la parte final de la lengua de lava, pero sí de las partes que ya no tienen esa altísima temperatura para poder abordarlo, poder cogerlo y empezar a poder estudiar, como bien has dicho antes, toda la composición. En un instante vamos a ofreceros más detalles sobre esta lava, la lava del volcán Cumbre Vieja. Antes, compañeros, me gustaría que pudiésemos sacar un plano corto a la bolsa que nos ha traído Rubén, porque esto que estáis viendo, esto, estas partículas, es la ceniza que está cubriendo nuestro set. Es una ceniza, pero es denso, ¿no? Es denso, son piedrecitas pequeñas. Sí, podemos llamarlo fragmentos de roca muy pequeñitos, que en el ámbito volcanológico se denominan la pili, por el diámetro que tienen, dependiendo del diámetro son de una clase o de otra, y eso también nos irá diciendo la fuerza eructiva del volcán, de dónde viene de la profundidad y la composición de gases y cómo fue lanzado o eyectado. Y esto es lo que estamos respirando también. Bueno, esto es más de la zona de exclusión, pero sí, en algún momento podemos ver los coches, incluso yo he visto vuestras unidades móviles cubiertas de negro por la parte de arriba. Sí, sí, ha sido impresionante esta mañana cuando lo hemos visto según veníamos. Es que dependiendo de hacia dónde venga el viento, que es ahora mismo crucial en estos momentos, con la columna de ceniza que tenemos, dependiendo de dónde venga el viento, pues puede ser bastante perjudicial esto. Hemos escuchado una tremenda explosión, yo he dado un respingo, he dado la vuelta y le he preguntado a Rubén, Rubén, ¿qué está pasando? Que de repente esto, estamos volviendo a escuchar explosiones y me dice Rubén, no, no, si no es nada, no pasa nada. A ver, no es nada tampoco, pero que es dentro de lo que esperamos de una erupción de este estilo estramoleana y que estamos llegando a un, vamos, estamos llegando, llevamos ya un día y algo con una etapa de desgasificación profunda, como podemos estar escuchando ahora. Esta noche ha estado así bastante, incluso con explosiones de este estilo. Son peligrosas para la zona local, pero se queda ahí en el ámbito local, que ya está totalmente desalojado. Tú vives muy cerquita, muy cerquita de aquí. Donde estoy ahora, sí. Sí, y dices, no, no, las noches son así siempre, ¿no? Con este sonido. Las noches que llevamos, sí, yo es que desde mi cama veo el volcán, o sea, es difícil desconectar del trabajo estos días, porque me levanto a las 3 de la mañana, miro y veo el volcán. Y sí que tiene explosiones de esta bastante habitual desde el... Nos decía, no somos solo los bomberos, hay mucha gente. Se les conoce ya aquí en La Palma como los héroes de todo que que están intentando reconducir y contener esa cabeza de lava, que por cierto, está avanzando tan, tan, tan despacio, Rubén, que es que ahora existe la pregunta de si esa colada de lava va a llegar o no al mar, ¿de qué va a depender? Pues depende de los factores, sobre todo de la orografía del terreno y si se va solidificando lo suficiente para dejar de avanzar. Ayer un compañero de la Universidad Complutense estuvo midiendo en la zona más lejana de aquí y estuvo hablando de una velocidad de hasta un metro por hora, perdón. Entonces, claro, a un metro por hora es muy difícil que llegue. Hay zonas que van algo más rápidas, pero con esas velocidades puede ser que no llegue en ningún momento al mar. Y entonces lo que hace es crecer en altura. Crecería en altura. Y desparramarse, digamos, por los costados. Tendremos que ver cuál es su... Claro, no podemos pronosticar tan fácilmente eso, pero sí, evidentemente, se quedaría en tierra. Y, bueno, pues si va a mar, lo que puede hacer es acrecentar la isla, que la isla crece un trozo y eso sería bueno, mucho mejor para todos que si se queda aquí. Porque dicen que el poder destructor del volcán es mucho mayor si esa colada de lava se mantiene en tierra. ¿Por qué? Bueno, realmente, a ver, la colada de lava al principio no es nada fértil, no es nada fácil donde poder construir. Depende mucho del tipo de lavas que tengamos, de su porosidad, de la composición. Entonces, hay que ver todo eso a la hora de abordar qué hacer el después. Porque, bueno, ahora estamos gestionando la inmediatez de un volcán en erupción, pero luego hay que gestionar durante años qué va a pasar con toda esta zona y, desgraciadamente, el drama social que estamos viviendo. ¿Saben ustedes que acabamos de sentir aquí en el set de Televisión Española, en La Palma, ciertos seísmos de baja intensidad? Estamos viendo cómo se estaba, hemos sentido cómo se estaba moviendo el set, cómo se movía nuestra unidad móvil. Rubén nos decía que de unos dos grados y tal. Pero, claro, es que estamos viendo dos columnas de humo en vez de una y nos hemos preguntado si esa segunda columna podría ser una nueva boca que se acaba de abrir en el volcán. Bueno, pues es algo que he estado comprobando con mis compañeros ahora mismo en directo, porque es que estamos aquí en directo, lo estamos viviendo todo en primera línea. Y, bueno, pues lo que se puede apreciar visualmente, no podemos confirmar nada, se puede apreciar una nueva columna de ceniza que sí parece algo sostenida, porque ya lleva unos minutos. Ahora tendremos que evaluar si se ha abierto algo, un salidero, una boca o qué es lo que ha pasado, pero sí parece que ha habido algo que tendremos que evaluar. También tendremos que ver si se confirma o de repente se puede cerrar. Es una zona muy inestable donde pueden ocurrir eventos de estos y quedar cerrado. Entonces tampoco podemos establecer ahora mismo ninguna conclusión. Es muy precipitado, es que lo estamos viviendo en directo. Sí, sí, es que ¿cuánto tiempo hace falta o en qué os fijáis para determinar si esa es una boca nueva? Por cierto, sería la décima boca del Cumbre Vieja. Bueno, sí, a ver, con las contabilizaciones estamos viendo que es todo un poco visual contabilizarlo, es complicado. Ahora mismo es que es la primera vez que se hace una erupción así tan... Monitorizada, ¿no? No ya nuestra, que tenemos toda la isla monitorizada, sino también a través de los medios que estáis haciendo una cobertura total. Entonces es muy difícil poder decir, sí, creo que oficialmente se había hablado de nuevo bocas estos días, pero va oscilando, porque son, digamos que agujeros en el suelo que salen, pero que se pueden ir cerrando, porque todo es un edificio volcánico que se va formando y que igual que abre puede cerrarse. Por eso ahora mismo no podemos hablar de bocas y tenemos que examinar todo este humo nuevo que está saliendo, qué es lo que ha ocurrido, pero en principio esa... Nuestro vulcanólogo Rubén Pérez, vulcanólogo del Instituto de Geografía Nacional, nos decía, cuidado que no es una columna de humo, es una columna de ceniza. Pero lo cierto es que ha desaparecido. Seguimos teniendo en pantalla esa imagen de la boca principal de la que sí está emanando esa columna de ceniza. Rubén, ¿qué ha podido pasar en estos momentos en los que hemos visto salir ese mogollón de humo de la Tierra? Bueno, pues es que lo que ocurre durante una erupción es muy inestable. Hemos podido ver como ha habido un momento en que sí salía claramente una columna de ceniza, además con una altura ya considerable y que de repente ha desaparecido el edificio volcánico. Es un edificio muy, muy inestable que, claro, que pensad en el momento geológico que está viviendo con esos movimientos, esas fracturas, esas temperaturas que tiene y esos fluidos que tiene ahí. Entonces, de repente puede abrirse momentáneamente una especie de grieta, salir, hemos visto claramente cómo ha salido y cómo se ha vuelto, parece que se ha cerrado y que ahora mismo tenemos pequeñas emisiones gaseosas en las inmediaciones de donde se ha abierto y donde luego aparentemente también se ha cerrado.